Lo que yo exijo es muy razonable de exigir. Libertad para mi patria, libertad de prensa, de acción, de selección y de lengua. No hablo aquí de exigencias pretenciosas ni absurdas. Yo solo exijo lo que cualquier otro, nativo de cualquier otro país, desearía y demandaría para el suyo. Un pueblo con derechos, que pueda decidir sin temor lo que le dé la gana. Exijo bienestar para mi gente, respeto y honra a nuestros muertos. Ojalá que los ojos del mundo se abran y todos puedan ver la honda herida que es Cuba. Y entonces todos deseemos sanarla. No es cierto que tú también desearías y demandarías lo mismo, lo mismo para tu padre.